¿Cómo les va? Mi nombre es Manuel García Estrada, esta es otra cápsula más de las que veníamos haciendo en 2012 para capacitar a toda la gente en las elecciones y ahora, bueno, pues estamos haciendo otro esfuerzo por hablar de algunos temas desde una perspectiva, pues un poquito más reflexiva. No vamos a decir que es la única, ¿verdad? Pero algo que te convoque a reflexionar, algo que te haga mover un poquito. Dicen que para que caigan nueces hay que mover al árbol, así que, ¿cuándo vas a mover el árbol? Los maestros están moviendo el árbol y están empezando a caer las nueces. Hay mucha gente que está en contra de lo que están haciendo los maestros en el país y yo les voy a decir algo. Miren, yo entiendo que la práctica docente es patética en el país porque las normales son malas, porque el sindicato del Vester ha sido verdaderamente espeluznante para que todo sea corrompido y sabemos que hay un pésimo desempeño de millones de maestros, pero también hay un gran desempeño de muchos otros maestros. Hay sindicatos como el de Elva Ester que siempre lo están traicionando y que se venden al poder. Hay otros que no lo son tanto o que, de plano, no comparten absolutamente ninguna idea de las que tienen los de la cúpula priista y todas sus argucias. Ellos están en contra de lo que está pasando con la tal reforma educativa. La reforma educativa tiene muchos bemoles, pero lo que sí tenemos que estar muy conscientes de ello es que cuando un grupo social se moviliza para impedir algo que considere legal, está en todo su derecho de hacerlo. Esa es la democracia. Cuando tú concibes que un grupo social no tiene derecho de expresarse, manifestarse o estar en contra de una ley que ellos no creen convenientes, entonces, pues tienen que convivir todos. Los maestros ahorita están peleando por algo que nos parece a muchos, en el asunto, por ejemplo, de la evaluación docente, absurdo, porque nosotros sí queremos que los maestros sean evaluados. Pero las maneras, las formas, los métodos son equivocados. Si realmente el gobierno quisiera hacer una reforma educativa, debería de convocar a foros en todo el país para que todos hablemos de esto. Esto no es un asunto de diputados, el ejecutivo y el sindicato. Esto no es un asunto así. También están los papás y están los propios estudiantes. Ahí tendría que estar verdaderamente la vocación democrática del gobierno. Ah, perdón, no tenemos un gobierno democrático. Entonces quieren imponer algo. Como quieren imponer algo, lo que tiene es una contrapropuesta, que es no lo vamos a hacer, no lo vamos a permitir y nos vamos a salir a la calle. Muy bien. ¿Quién cortó el diálogo? El 2 de octubre no se olvida es algo que cada año estamos leyendo y escuchando por todas partes. Pero, para esta ocasión, a través del Hijo del Rayo, hay que empezar a comentar el asunto de los infiltrados. Ya ven que cada año pasa lo mismo. Bueno, el 2 de octubre tiene una manifestación que encabezan los veteranos del Movimiento Estudiantil del 68. Ellos son la vanguardia de esta manifestación. Ahí ellos llevan la bandera nacional y llevan todavía toda esta exigencia de justicia a todo lo que ocurrió en aquel año. Bien, siempre muchos contingentes de universidades, prepas y demás se van uniendo. Sindicatos, demás, todos van llegando, todos van llegando. Pero en un momento muy particular, de pronto un grupo que nadie conoce empieza a hacer destrozos. ¿Para qué? Para que al otro día no salgan las grandes fotografías y los grandes discursos de la manifestación, sino que digan que otra vez hubo violencia. La pregunta es, ¿a quién le duele tanto el movimiento del 2 de octubre del 68? Ya pasó algo de tiempo y les duele mucho, porque cada año están financiando a estos grupos para hacer estos destrozos. Siempre ha pasado. El 2 de octubre siempre ha ocurrido. Sin embargo, ningún elemento periodístico, ningún reportero, se ha dado la labor de darle seguimiento a estos grupos que aparecen de manera extraña en estas manifestaciones. El 2 de octubre, nuevamente, miles de personas estarán en esta marcha, que en un punto determinado guardarán un minuto de silencio por los caídos. Hay que reconocer algo importante. Hay tres fechas que todos los mexicanos saben. ¿Sabes cuáles son? 15 de septiembre, 20 de noviembre y 2 de octubre. Esto te habla de la formación cosmogónica que tenemos ahora los mexicanos. Para el país, a la ruina. Si no hacemos algo México, en unos cuantos días, nuestro país va a terminar de hacer un montón de escombros que en la cima, diga, se venden. Es reforma educativa, reforma energética, reforma hacendaria. Tres fraudes para el país, tres fraudes que se sostienen, pero que aquí, como ustedes pudieron ver, haya muchos mexicanos que ya despertaron. Y esos mexicanos son los que están empezando a transformar las cosas. Lo que sí nos parece muy interesante y relevante es la expropiación petrolera. ¿Por qué hizo Cárdenas una expropiación? Es muy interesante verlo desde la perspectiva amplia, macro, global. ¿Y qué es eso? Bueno, pues recordar que además en aquellos años estaba aquí encima del mundo la guerra mundial. La guerra mundial provocaba que Estados Unidos tuviera los ojos sobre Europa, sobre los alemanes, sobre los italianos. Y eso le posibilitaba a México crecer un poquito en su independencia y autonomía y de esa manera poder estructurar lo que iba a ser la expropiación del petróleo que ya se había concebido desde la Constitución de 1917, pero que no se efectuaba porque los gobiernos preferían estar bien con Washington para mantenerse en el poder porque sabían que si Washington se enojaba podían echarlos del poder. Entonces, lo que tenemos es una expropiación que se da por un contexto global donde dicen, sí, es el momento en que la Constitución tenga vigencia, que la revolución tenga vida y se logra hacer que todos los recursos petroleros sean nacionales, de verdad. ¿Es la reforma educativa algo que debe involucrar a los papás? Si no eres parte de la respuesta, eres parte del problema. Una de las situaciones que estamos viendo en todo el país es que hay muchos padres de familia que no saben qué hacer cuando ven que las escuelas están paralizadas ante la exigencia de que no se aplique la reforma educativa en todos lados. Bueno, papás, es muy simple lo que tienen ustedes que pensar. ¿Creen ustedes que la educación que tenemos hasta el momento en México tiene todos los recursos necesarios para que sus hijos sean personas realmente inteligentes que tengan oportunidades y posibilidades de mejorar? ¿O creen ustedes que las escuelas están muy mal manejadas, con pésimos presupuestos y que además se han prestado muchos sindicalistas a manipular justamente el dinero para seguir haciendo un conglomerado de estudiantes mediocres? Ahí es donde tenemos que estar evaluando qué está pasando. La reforma educativa no está beneficiando realmente a los niños. Una de las cosas que tienen es un ordenamiento en el gobierno de organismos internacionales para no hacer gente reflexiva y pensante.